La ciudad de Bogotá La ciudad de Bogotá Para abrochar el cinturón de seguridad, inserte la parte de metal dentro de la herida. Ajuste el balán del extremo. Para desastrecharlo, levante la parte superior de la herida. Si se presenta una pérdida de presión en la cabina, las máscaras de oxígeno caerán automáticamente. Tómela más cercana o haga cinta roja para acceder a la máscara. Cubra la visión. Pasa el elástico alrededor de su cabeza en un aire para activar el flujo de oxígeno. Si viaja con niños o personas que necesiten asistencia, ajuste su propia máscara antes de ayudarlos. Continúe utilizándola hasta que la tripulación despliegue. El chaleco salvavidas está localizado debajo o a un lado de la cinta. Para utilizarlo, pase su cabeza por la rueda. Asegúre pasando la cinta alrededor de su cintura. Abróchelo y ajuste la sentida al lado del extremo. El chaleco no debe ser cinturado dentro de la cabina. Al salir del avión, hable de las dos perillas rojas para el flujo o sobre a través de los tubos rojos que se encuentran a cada lado. Una luz de localización se activará al contacto con el agua. Este avión cuenta con ocho salidas de repriso. Cada una de ellas con tobogán balsa para evacuación de tierra y agua. En caso de evacuación, bandas indiosas al largo del pasillo con luces en la parte baja de los asientos y le guiarán hacia la salida más cercana. Identifica que la mesa puede estar incluso detrás del centro. Frente a su silla, encontrará una tarjeta con información de seguridad. Le recomendamos leerla antes del despliegue. Cuento que su cinturón de seguridad esté abrochado. El respaldo de su asiento imposible identificar la mesa individual asegurada y que el equipaje de mano, portavazos y control remoto estén guardados y asegurados. Asimismo, le recordamos que está prohibido fumar, incluso cigarrillos electrónicos. Y que desactivar los detectores de humo en los baños es prohibido por él. Gracias y disfrute el vuelo. Gracias. 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 Gracias.